sin obtener respuesta a ninguna de las anteriores solicitudes. En vista de alguna respuesta que se ha obtenido por parte del Secretario Técnico de la Mesa de Seguridad para el Estado y atendiendo que no estamos dispuestos a permitir que los índices en materia de seguridad sigan creciendo en la entidad, así como tampoco podemos parar los trabajos de esta soberanía, hacemos un llamado al Secretario de Seguridad Nacional y Protección Ciudadana a efecto de que le exija, que le ordene, que instruya al Secretario Técnico, Fernando Ávila, para que comparezca e informe este proyecto y atractivo las acciones emprendidas en materia de seguridad desde la Federación. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 68, fracción primera de la Constitución Política del Estado, así como los numerables 169, 174, fracción primera, 175 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el artículo 107 del Reglamento Interior de Prácticas Parlamentares, someto a consideración el siguiente acuerdo.